...descubierto acá en la Selección Sub-15, entonces nos nació pues que él le entregue un presente de la Selección Sub-15 ya que él ha sido la persona que ha gestionado para que el sudamericano sea acá en Villatunari entonces en ese sentido nosotros estamos planificando para que todo el trabajo se realice acá en Villatunari para que los chicos se acostumbren al terreno y al clima y bueno, le hemos pedido para que él nos pueda colaborar para que todo el trabajo se realice acá y en esa instancia creo que le ha gustado la manera en que nosotros hemos encarado este trabajo y esperemos que muy pronto tengamos noticias de que todo el apoyo va a venir de parte de él La verdad que fue un encuentro muy grato porque es nuestro presidente y bueno, como autoridad principal del país pues nosotros le entregamos un proyecto que hace 15 años hemos elaborado y esperemos que con el ministro de Deportes podamos coordinar para que se pueda realizar porque es en bien del fútbol ya Profe, ¿qué otras sensaciones le da el encuentro del presidente hoy además con uno de sus jugadores que es oriundo de Ibirgazama, de acá del trópico Cochabambino? Bueno, la verdad que fue un encuentro, como le dije, muy grato porque nos encontramos en estas tierras del Chapare y mucho más con un talento que hemos encontrado Qué facilidad de hablar de fútbol con el presidente Sí, la verdad que él es un futbolero, dentro de la charla que tuvimos pues se vio clarito el idioma que uno utiliza en la cancha, que uno utiliza en los camerinos entonces con sus jugadores que fue a fútbol de salón pues se bromeaba como un jugador más de fútbol entonces eso es importante porque, y ahí es una cosa de la que hay que aprovechar porque él es una persona que le gusta mucho el fútbol No No